Hola mis hermosuras, bienvenidos una vez más el día de hoy mis hermosuras, como pudieron ver en la miniatura vamos a tener las compras para otoño 2022, espero que les guste, espero que las motive y les voy a estar pasando tips de donde compre mis cositas así que sin más que decir, sean bienvenidos una vez más, déjenme presento para las personitas nuevas yo soy Sio Mimos, gracias por estar aquí y gracias por haber hecho clic en el video así que sin más que decir, vámonos con el video como ustedes ya se pudieron dar cuenta en algunas modalidades que ya hicimos y los recorridos yo me he estado inclinando por el color azul, el color anaranjado, el color blanco son los colores que yo voy a estar utilizando para decorar en esta hermosa temporada del otoño 2022 así que espero que les guste y vamos a comenzar bueno, para comenzar, miren lo que les voy a mostrar miren que bella calabacita, me encantó muchísimo el color está súper lindo, súper tierno y esta la compré en la tienda del dólar no sé si lo distinguen, por $2.50 de dólar ok una de las cosas más bonitas que he comprado bueno, he comprado muchas cositas bonitas, económicas, económicas por ahí dos o tres cositas así como que se me fue la mano pero no pasan de $40 dólares así que compré mis hermosuras esta mantita esta mantita yo la compré todavía estábamos en verano yo no sé qué andaba haciendo por ahí estaba como que perdidita miren qué belleza de mantita entonces yo vi esa mantita y yo dije esta es una señal para mí estos van a ser los colores que tú vas a utilizar para decorar este otoño así que yo no pude esperar me la compré, me la traje y este ha sido el motivo de inspiración para decorar esta temporada 2022 ya sé que también está muy en tendencia el color azul pero la verdad yo no lo pude resistir vienen dos la otra no trae nada pero esta chicas está preciosísima viene como bordada la verdad que la cámara no les hace justicia pero está súper bella esta la compré a precio regular no hubo oferta pero a mí me gustó mucho déjenles muestro el precio me costó $12.99 pero la verdad siento que vale la pena porque va trabajada también a mano ok mis hermosuras qué más compré ya están esperando que les muestre dejen dejen voy a acercar para acá las cositas espérate ok una vez acomodadas vamos a seguir ¿qué compré? ya están mis hermosuras las compré en la tiendita en la tienda de Walmart me costaron $5.98 me gustaron porque no son la típica calabacita pequeñita están como medianitas tienen un buen tamaño miren vienen los $4.05 entonces se me hicieron de muy buen precio y dije creo que sí vamos para la casa ¿qué más? en Walmart también encontré la única rodillita la única pero me encantó y yo dije tenía ganas de una rodillita y me la traje esta me costó $4.98 miren qué bonita es así como en fibras naturales me gustó muchísimo ¿qué más? ¿qué más te compró esta primera? miren en la tienda de Onesent encontré estas preciosidades de casuelitas me encantan vienen con su cucharita y esta me costó $14.99 no están en oferta pero chicas yo tenía muchísimas ganas de estas ando en busca de una grande pero no he tenido la suerte de encontrarla así que pues mi modo me conformé con esta y por falta de una me compré dos así que miren estas van a estar decorando la cocina este otoño 2022 ¿qué más compraste? compré también esta belleza en azul como les dije que iba a estar decorando miren qué bonita me encantó esta me estuvo costando $7.99 en la tienda de Onesent ¿qué más compré? compré en la tendita de Michael listones para hacer mis manualidades miren qué bonito este listón estilo francés también compré este otro miren qué lindo con las rayas anaranjadas y azules estos me estuvieron costando $12.99 pero comprabas uno y te llevabas el otro gratis o sea que me salieron como en $6 cada uno ¿qué más compré en la tienda de Michael? qué bonitas ramas de estas compré dos nada más les estoy mostrando una para no hacerlo largo esta igual costaba $12.99 no sé si lo decía $12.99 pero decían compras una y te llevas la otra entonces salieron como a $6 está muy bonita muy tupida miren los colores preciosísimos me encantan y aparte traen estas baby calabacitas súper bonitas ¿qué compré? compré también estas berries para estarlas combinando miren qué belleza porque de estas si no tenían color azul de estas solo compré dos porque por ahí tengo otras entonces no voy a gastar mucho de eso siguiendo con las ramas en la tienda del Dollar Tree se acuerdan que me las llevé también al Dollar Tree por ahí estuve comprando todas estas ramitas estas florecitas miren todas estas que ustedes ven aquí las encuentran en el Dollar Tree miren qué hermosa está súper linda me encanta de estas me compré dos para ahí vamos a ver qué hacemos con estas miren esta otra súper linda está más oscurita muy lindos los tonos entonces son hortensias chicas y hay muchas variedades de flores uno ahí puede encontrar sin necesidad de gastar tanto en el Dollar Tree también me compré este hermoso lotrero miren qué bellísimo esta fue la segunda compra que yo hice de otoño y creo que seguían siendo como que señales miren la camionetita en azul con esos naranjas las letras en naranjas ay no la verdad quedé enamorada de esta letra y dije claro que sí se va conmigo ya van a ver qué lindo se va a ver en el espacio donde tengo pensado que lo voy a colocar qué más compré en el Dollar Tree chicas también me encontré estas pequeñas calabacitas miren qué lindas tres calabacitas por 1.25 porque ahora ya no es de un dólar ahora es de 1.25 también compré estas estuve ocupando una para hacer una manualidad miren en color azul qué bonitas súper lindas qué más compré en la tienda del Dollar Tree miren este letrerito qué hermoso miren está súper lindo y siempre lleva los colores azul blanco y anaranjado que me encantan qué más compré en el Dollar Tree compré también esta hermosa calabaza miren qué linda en color gris y es así de terciopelo súper bonita me encantó qué más compré también estos pequeños aros para hacer coronitas que voy a estar haciendo unas manualidades con esto no se pierdan los próximos días porque vienen más cosas más sorpresas ¿qué más compré del Dollar Tree? ah estuve comprando bueno compré calabacitas chicas estas se salieron del cartón pero vienen igual tres miren estas en neutra se las mostré una amiga y me dice parecen ajos pero son calabazas no son ajos chicas estas calabacitas pequeñitas están muchísimo más pequeñas que estas miren son baby vienen cuatro por uno veinticinco también ¿qué más? no las compré esto es lo mismo que no se les puede mostrar ya lo vieron ahora en la tienda del Dollarama me encontré este hermoso libritos miren ya sé que no son de otoño pero pues ya saben que en este canal arreglamos y modificamos todo y le damos nueva vida así que lo vamos a arreglar y lo vamos a poner súper otoñal me encanta el color o incluso sin necesidad de borrar la cachita nada más lo giro y por este lado le agrego las nuevas letras y tendría dobleos a este me estuvo costando cuatro dólares chicas en la tienda de Dollarama para los que ven en Canadá ¿qué más compré en la tienda de Dollarama? bueno en la tienda de Dollarama me encontré estas curiosidades que yo no las había visto el año pasado creo que es una son nuevas cositas que he traído miren qué hermoso este pavito ya se acerca también el Thanksgiving mis hermosuras así que por 1.75 me pareció precioso no había otro me quedé con ganas de otro tengo que ir a otro dólar a lo mejor ahí encuentro pero por lo pronto me lo traje encontré también esta hermosa hoja miren qué bella súper de acorde a la temporada de otoño también por 1.75 miren qué hermosa y es de muy buena calidad me encantaron ¿qué más qué más compraste? ¿qué más compré? bueno este se me había quedado este lo compré también en la tienda de Dollar Tree este me costó 1.50 ahí dice 1.50 pero miren pero miren qué hermosos los colores esto es como como lata miren qué bella pero luce preciosísimo yo estoy segura que se va a ver bellísimo en algún rinconcito de mi hogar ¿qué más? bueno voy a seguir mostrándoles cositas de la tienda de Dollar miren también me compré esta otra súper bonita perdón por los cambios de luz no sé si ahí lo enfoca bien la cámara miren qué bonita esta también la compré en la tienda de Dollarama y me costó 1.50 así que ahí hay cosas muy bonitas no necesitamos irnos a tiendas así súper glamurosas para tener decoraciones lindas en nuestra casa sino que con poquito presupuesto podemos hacer maravillas en nuestro hogar y transformarlo y ponernos acorde a la temporada del otoño bueno también estuve comprando estas ardilletas miren qué bonitas vienen combinadas también con el color azul y los colores tradicionales del otoño estas yo las compré honestamente para hacer manualidades no sé si me va a dar tiempo de hacerlas espero que sí así que vamos a ver qué más vamos a hacer con esto qué más compré después por ahí anduve buscando unas cositas para mi hija porque ella ya regresa a la escuela y pues no podía pasar de a por el pasillo de las decoraciones ese es como un vicio una tentación que tengo por ir ahí yo no sé ustedes pero yo cada vez que voy a una tienda tengo que pasarme por el área para ver si hay alguna decoración que me guste y que esté económica para podérmela llevar a mi casa bueno bueno lo primero lo primero que les quiero mostrar es esta mantita miren qué linda es de este perrito del Snoopy miren qué hermoso mi hija este que lo vio se enamoró de él y entonces como es tipo toallita yo creo que si no lo utilizo en la cocina lo estaré utilizando en el baño pero de que lo utilizamos lo utilizamos también me encontré esta belleza de manta yo no me pude resistir estos secadores están bellísimos miren esos colores súper otoñales vienen dos miren qué precioso entonces yo creo que para el área de la cocina para el coffee bar por ahí lo estaremos acomodando como les digo no se pierdan esos videos porque van a estar súper bonitos e interesantes esta bien hermosura la compré en la tienda del Guinness y me costó 12.99 y la del Snoopy me costó 9 dólares con 99 centavos así que por secadores este año no nos quedamos qué más encontré ok mis hermosuras también en esa tienda del Guinness miren lo que me encontré me encontré esta hermosa calabaza de madera a ver si la puedo sacar y listo no se lo quiero quitar para que no se pierda la otra parte todo sea por mostrarles a ustedes detenidamente miren qué hermoso está está como talladita miren qué bellas las líneas está súper bien hechecita acá tiene la hojita miren qué linda se me hace que es como para servir quesos mantequilla uvas porque trae su propia paletita para prepararse como que sus panecitos como para servir las entraditas antes de comenzar la comida o lo que vayamos a hacer alguna pequeña reunión que tengamos se me hace perfecta y lo mejor que yo estas siempre las he visto caras no menos de 22 dólares y miren se me hizo súper económica tomando en cuenta los otros precios que les digo me costó 16.99 entonces dije yo claro que sí vámonos para la casita qué más compré bueno dejé para el último a las cositas que por decirlo así son como que mis consentidas esa que tú dices bueno vale la pena invertirle un poquito más así que ahorita se las voy también en la tienda de Walmart estuve encontrando lo que es esta hermosa sabana miren qué preciosa súper linda miren qué bonita viene como que con los colores del más suavecito al más oscuro miren aquí se puede apreciar mejor esta belleza ha costado 27 dólares pero la encontré en descuento así que me costó nada más 14 dólares así que dije creo que sí vámonos para la casita y pues me la traje mis hermosuras los protagonistas de la sala de este año van a ser estos hermosos cojines miren qué belleza es un espectáculo de cojines súper hermosos desde que los vi me enamoré cuando voy a la me da mucha risa porque voy a la sección de los cojines y andaba con mi esposo y mi esposo comienza a sudar y dice ay no qué te vas a llevar ahora y bueno miren qué hermoso me encantaron los detalles miren súper lindo está bordado como les digo la cámara a veces no le hace justicia pero miren qué hermosos detalles espero que les gusten van a ver que este año voy a lucir esta sala súper linda súper acogedora y súper elegante comprando en la tienda de winner y me costaron 34.99 tuve la suerte de encontrar dos así que son dos de estos nada más les estoy mostrando uno para no ser muy largo el video pero son dos que nada encontré cuando yo pensaba que ya había hecho todas mis compras y que ya no iba a comprar nada más por casualidad llegué a una tienda que casi no tiene nada de decoración por decirlo así está como que especializada en otras cosas uno nunca sabe en qué tienda puede encontrar unas decoraciones preciosísimas y a buen precio miren miren qué hermosa camioneta la verdad me enamoré de ella es como para ponerle acá unas macetas me imagino que debe haber sido de la temporada de verano pero mis hermosuras ustedes saben que nosotros perfectamente la podemos reutilizar para invierno para verano para otoño para primavera para cualquier estación así que miren qué belleza y es el color que voy a estar utilizando los colores que voy a estar combinando la gama de azules con blancos anaranjados en fin ustedes van a ir viendo poco a poco en las decoraciones que van a ir quedando bellísimas esta belleza originalmente bueno no tiene el precio acá pero originalmente costaba 35 dólares y yo la saqué por 14 dólares así que se me hizo súper buena la oferta porque tiene muy buen tamaño miren y lo mejor es que la puedo pintar porque es como de hoja lata y entonces va a seguir luciendo en todas las temporadas de mi casita bueno mis hermosuras así que eso ha sido todo de mi parte espero que les hayan gustado las compras que las hayan disfrutado al igual que yo yo te mando muchas bendiciones no olvides seguir viendo los próximos videos que van a estar buenísimos así que si eres nuevo y no has activado esa campanita y no te has suscrito por favor aprieta ese botoncito para que no te pierdas ninguno de mis videos y seas parte de esta hermosa familia yo soy Shomimos y te mando muchísimas bendiciones nos vemos en un próximo video hasta pronto bye 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 chau 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 Gracias por ver el video.